Hola, molita. Gracias a Dios, nació bien. Atraigo a la nona y la tía al mundo. Nació bien. Mi mamá la acaban de tener. ¡Ay, cómo! ¿Qué estás dando? Una joven de 25 años, oriunda del municipio de Aguachica, Cesar, vivió entre dificultades el mejor momento de su vida, ser madre. Trajo al mundo a su pequeña hija a bordo de un bus que la familia había alquilado para hacer un paseo al departamento del Santander. Era en las 4 y 58 de la tarde, exactamente por el peaje La Mesa de los Santos, en Santander, cuando la joven Karen Peinado empezó a sentir dolores de parto. Aunque no estaba en fecha programada por los galenos que llevaban el control prenatal, pues su hija la esperaba para la última semana de este mes de mayo. Lo cierto es que una nueva vida estaba por llegar a este mundo. A medida que el paseo avanzaba, la joven seguía sintiendo contracciones. A su lado estaba su madre y una hermana, quienes sin pensarlo dos veces, pusieron manos a la obra y decidieron atender a su pariente para preservar la vida de ella y la del bebé. En el último cojín y en un reducido espacio del bus, las esperanzas de vida no tuvieron tropiezos a pesar de las dificultades presentadas. Solo Dios sabe cuál sería el propósito de este pequeño ser que vio la luz del mundo en manos de su abuela y una tía. La hermosa escena quedó grabada en un video en el que se observa a la emocionada abuela con las niñas en las manos a la que su madre pedía la protegieran del frío mientras era trasladada a un centro asistencial de la zona. La familia vivió momentos de angustia pero a la vez esperanzadores por lo que este paseo de seguro será inolvidable para todos. Regresaron con un miembro más. La niña recibió asistencia médica en un centro de salud donde los galenos certificaron el buen estado de la misma además de saltar la valentía y el coraje de las dos mujeres que decidieron atender la urgencia. Amorita, atraímos a la nona y la tía al mundo. Nació bien, mi mamá la acaba de tener. Mami que le corra los pies. Mami, abríguela. Abríguela, abríguela que está haciendo mucho frío. Tienes que abrigar un saco, un abrigo. Tócalte a Sofía. Nueva clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13 C109 Valle Dupar, Cesar 316-808-7016 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 ¡Gracias!